Tú, yo, la luna y el sol El yael, la rosa, el clavel Primavera, la espera, verano, la mano Otoño, un retoño, invierno, un infierno Eso es el amor, sí, señor Dame un beso, ay, dame un beso, dame un beso Sí, 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 sí. Dame, dame, dame lo por favor. Sí, señor, tú, yo, la luna y el sol, el y el, la rosa y el clavel, primavera, la esfera, verano, la mano, otoño, un retoño, invierno, un infierno, eso es el amor, sí, señor. Sí, señor, tú, yo, la luna y el sol, el y el, la rosa y el clavel, la rosa y el clavel, primavera, la esfera, verano, la mano, otoño, un retoño, invierno, un infierno, eso es el amor, sí, señor. ¡Dame un beso, ay, dame un beso, dame un beso! ¡Gracias!